Las mejores frases de León Tolstoy. León Tolstoy 1828 a 1910 fue un pensador y novelista ruso conocido mundialmente principalmente por grandes obras literarias, Anacarenina, Guerra y Paz o los Cossacos. Las obras de este famoso autor son posiblemente de las más aclamadas a nivel internacional. ¿Quién no ha leído o escuchado hablar alguna vez sobre guerra y paz? Sin duda un libro de lectura obligatoria que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida. Tolstoy vivió una vida muy difícil, estuvo en el ejército, se relacionó con anarquistas e incluso llegó a hablar mediante cartas con el mismísimo Mahatma Gandhi. Frases célebres de León Tolstoy. 1. El único conocimiento absoluto que puede alcanzar el hombre, es que la vida no tiene sentido. 2. La ambición no hermana bien con la bondad, sino con el orgullo, la astucia y la crueldad. 3. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. 4. La felicidad no depende de las cosas exteriores, sino de la forma en que las vemos. 5. Si quieres ser feliz, sé. 6. Cuando amas a alguien, amas a la persona tal como es, y no como te gustaría que fuera. 7. ¿Es realmente posible decirle a otra persona lo que uno siente? 8. Hay menos encantó en la vida cuando piensas en la muerte, pero es más pacífica. 9. Es mucho mejor hacer el bien de una manera que nadie sepa nada al respecto. 10. ¿Qué ilusión extraña es suponer que la belleza es la bondad? 11. Todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz, es infeliz a su manera. 12. Dios es el mismo en todas partes. 13. El gobierno es una asociación de hombres que ejercen violencia sobre todos los demás. 14. Los reyes son los esclavos de la historia. 15. Las mejores historias no vienen de bueno contra malo, sino de bueno contra bueno. 16. El dolor puro y completo es tan imposible como la alegría pura y completa. 17. En el nombre de Dios, deténgase un momento, cese su trabajo, mire a su alrededor. 18. La miró como un hombre podría mirar una flor desteñida que había arrancado, en la que le resultaba difícil rastrear la belleza que lo había hecho elegir y destruirla. 19. Urgando en nuestras almas, a menudo desenterramos algo que debería haber estado allí sin ser visto. 20. Sé malo, pero al menos no seas un mentiroso. 21. Lo incorrecto no deja de estar mal porque la mayoría participa en él. 22. A veces no sabía lo que temía, lo que deseaba, si temía o deseaba lo que había sido o lo que sería, y precisamente lo que deseaba, no lo sabía. 23. Toda la variedad, todo el encantó, toda la belleza de la vida está hecha de luces y sombras. 24. Estoy loco, para ver lo que otros no ven, o están locos los responsables de todo lo que estoy viendo. 25. La primavera es el momento de los planes y proyectos. 26. Lo que cuenta para hacer un matrimonio feliz no es tanto cuán tan compatible eres, sino como lidias con la incompatibilidad. 27. Todo lo que sé, lo sé por amor. 28. Debido a la confianza en sí mismo con la que había hablado, nadie podía decir si lo que dijo era muy inteligente o muy estúpido. 29. El hombre no puede poseer nada mientras tenga miedo a la muerte. Pero para el que no teme, todo le pertenece. 30. Ama a los que te odian. 31. Tenía miedo de profanar el amor que llenaba su alma. 32. Ahora sentía que no sólo estaba cerca de ella, sino que no sabía dónde terminaba y comenzaba ella. 33. ¿Qué es peor, el lobo que llora antes de comer el cordero o el lobo que no lo hace? 34. La música es la abreviatura de la emoción. 35. En lugar de ir a París para asistir a conferencias, vaya a la biblioteca pública y no saldrá durante 20 años, si realmente desea aprender. 36. Decir la verdad es muy difícil y los jóvenes rara vez son capaces de hacerlo. 37. Aquí estoy vivo y no es mi culpa, así que tengo que intentar salir adelante lo mejor que pueda sin herir a nadie hasta que la muerte se haga cargo. 38. Los historiadores son como personas sordas que siguen respondiendo preguntas que nadie les ha hecho. 39. El matrimonio, tal como hoy existe, es la peor de todas las mentiras, la forma suprema del egoísmo. 40. Es toda la voluntad de Dios. Puedes morir mientras duermes, y Dios puede perdonarte en la batalla. 41. Uno debe ser astuto y malvado en este mundo. 42. En el mejor de los casos, es necesario el elogio o la alabanza de las relaciones más sencillas y amistosas, al igual que la grasa es necesaria para mantener las ruedas girando. 43. Algo mágico me ha sucedido, como un sueño cuando uno se siente temeroso y asustado, y de repente se despierta sabiendo que no existen tales terrores. Me he despertado. 44. Yo quería movimiento y no un curso de existencia tranquilo. Quería emoción y peligro, y la oportunidad de sacrificarme por mi amor. 45. 45. Cualquiera que sea nuestro destino o lo que sea, lo hemos logrado y no podemos quejamos. 46. En medio del invierno, encuentro dentro de mí el verano invisible. 47. Habrá hoy, habrá mañana, siempre habrá, y hubo ayer, y hay un día antes. 48. Escribir leyes es fácil, pero gobernar es difícil. 49. Él bajó, tratando de no mirarla intensamente, como si ella fuera el sol, sin embargo, la vio, como el sol, incluso sin mirar. 50. Me alegra que me veas tal como soy. Sobre todo, no me gustaría que la gente piense que quiero probar algo. No quiero probar nada, solo quiero vivir, no causar mal a nadie más que a mí mismo. Tengo ese derecho, ¿no? 51. La verdadera vida se vive cuando ocurren pequeños cambios. 52. Para mí, el mundo entero está dividido en dos partes, una es donde ella está, y hay toda felicidad, esperanza, luz. El otro es donde ella no está, y hay abatimiento y oscuridad. 53. El respeto se inventó para cubrir el lugar vacío donde el amor debería estar. 54. Nada está necesario para un hombre joven como la compañía de mujeres inteligentes. 55. ¿Puede ser que no haya vivido como uno debería? De repente se le vino a la cabeza. Pero cómo no, ¿cuándo he hecho todo como debería ser? 56. La vida de Iván Illich había sido la más simple y ordinaria, y por lo tanto, la más terrible. 57. Para educar al campesinado, se necesitan tres cosas, escuelas, escuelas y escuelas. 58. Cada mentira es un veneno, no hay mentiras inofensivas. Solo la verdad es segura. Solo la verdad me da consuelo, es el único diamante irrompible. 59. Para deshacerse de un enemigo, uno debe amarlo. 60. Si todos lucharan por sus propias convicciones, no habría guerra. 61. Mientras haya mataderos siempre habrá campos de batalla. 62. Cualquier cosa es mejor que las mentiras y el engaño. 63. La vida conyugal es una barca que lleva dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. 64. Hay algo en el espíritu humano que sobrevivirá y prevalecerá. Hay una pequeña y brillante luz ardiendo en el corazón del hombre que no se apagará sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo. 65. Siempre estoy conmigo mismo, y soy yo mi propio torturador. 66. El reino de Dios está dentro de ti. 67. La ciencia humana fragmenta todo para comprenderlo. 68. Cada corazón tiene sus propios esqueletos. 69. ¿Cómo puede uno estar bien, cuando uno sufre moralmente? 70. Todo lo inteligente es tan aburrido. 71. Un hombre es como una fracción cuyo numerador es lo que es, y cuyo denominador es lo que piensa de sí mismo. Cuanto mayor sea el denominador, menor será la fracción. 72. Estamos dormidos hasta que nos enamoramos. 73. Si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus límites, no se conocería a sí mismo. 74. Soy como un hombre hambriento a quien le han dado comida. Tal vez tiene frío, y su ropa está rota, y está avergonzado, pero no es infeliz. 75. Todo lo que podemos saber es que no sabemos nada. Y esa es la cumbre de la sabiduría humana.